hola amigos soy honorio pérez de la academia de dibujo punto de fuga y quiero pedirles disculpas por el tiempo que hemos dejado de subir contenido realmente este inicio de año luego de este encerramiento que hemos estado durante más de casi dos años y volver nuevamente a las actividades académicas de manera presencial pues ha sido algún tipo de cambios que han afectado la rutina de poder revisar más contenidos pero nuevamente estamos aquí y vamos a continuar con el aprendizaje de mental canvas en esta ocasión vamos a hacer algo diferente a partir de el software de mental canvas pero vamos a relacionarlo con el dibujo tridimensional con el dibujo de la perspectiva cónica una de las dificultades que se tiene al momento de dibujar en forma cónica con puntos de fuga es la localización de esos mismos puntos de fuga cuando estamos trabajando con un solo punto pues de pronto no vamos a tener ningún tipo de dificultad de localizar el punto de fuga pero cuando estamos trabajando ya con dos tenemos algún tipo de dificultad para poder ubicar y localizar esos puntos de fuga y vamos a ayudarnos con mental canvas para poder entender esa es esa conceptualización que no va a ser no va a ser como como de pronto los libros y los tratados de dibujo la perspectiva nos dice vamos a ayudarnos con el software de mental canvas para poder comprenderlo aquí he dibujado un cubo un cubo un paralepípedo de base cuadrada donde la altura el ancho y la profundidad de ese elemento es igual tiene la misma medida observen ya he dibujado ese elemento vamos a dejarlo así perforado y la ventaja de mental canvas es que cuando estamos trabajando a nivel bidimensional podemos verlo de manera tridimensional cualquier elemento que nosotros hagamos de manera bidimensional bien y vamos a hacer vamos a entender con respecto al programa que nos puede ayudar con respecto a entender dónde localizamos los puntos de fuga viendo un objeto y vamos a iniciar con ese cubo que es digamos tienen las mismas dimensiones en sus tres ejes y vamos a hacer lo siguiente y ya tengo dibujado el cubo y lo dibujé de tal forma que el observador va a estar totalmente frente a esa esquina una de las esquinas totalmente en la línea real de altura observen que es un cubo vamos a dejarlo así perforado y lo vamos a localizar vamos a visualizarlo en perspectiva cónica para encontrar los puntos de fuga que me está permitiendo ver el plano de cuadro que voy a voy a tener exactamente en la misma esquina en esta esquina aquí voy a trazar mi plano de cuadro para poder dibujar y el plano de cuadro lo vamos a tener aquí observen este es el plano de cuadro que vamos a utilizar para poder hacer nuestro ejercicio y sobre ese plano proyecto las líneas que van a unirse en un punto de un lado y de otro y donde se encuentren esos dos puntos en forma horizontal voy a tener mi línea de horizonte esta sería la línea de horizonte observen que estoy dibujando sobre el plano mírenlo ahí está en el plano de cuadro y lo ubicamos exactamente en forma que coincida con el elemento observamos que esta cara frontal está digamos estoy viendo la misma cantidad de información de un lado que de otro bien vamos a proyectar esas líneas en forma paralela recuerden que cuando se unen en un mismo punto esas líneas terminan siendo paralelas y realmente lo son y analizaremos la altura de ese volumen y vamos a ver cuántas veces cuántas veces esa altura se proyecta para encontrar los puntos de fuga ambos puntos de fuga si estoy ubicado exactamente en el centro voy a visualizar los dos puntos de fuga en igual distancia en ambos lados o sea que acá voy a tener también las mismas distancias vamos a analizar esta altura con respecto a la distancia que tengo a la izquierda que la tengo acá esa va a ser mi altura real y aquí encuentro las distancias o sea que aquí voy a tener una dos veces tres veces tres veces y media más o menos la altura de mi cuadrado y al otro lado derecho como está exactamente en el mismo centro voy a tener el otro punto de fuga ubicado tres veces tres veces y media la altura la altura de mi cubo y observamos algo que la profundidad de ese cubo va a estar más o menos más o menos en el centro de esta primera distancia que yo tengo para localizar el punto de fuga hacia izquierdo o ya sea derecho recordemos que no estamos dibujando sobre los planos amarillos estamos dibujando sobre el plano de cuadro ubicamos nuevamente allí bien con esto podríamos decir que dependiendo la distancia con esto podríamos decir que dependiendo la distancia que está ubicada al observador con respecto al objeto tendríamos que analizar la altura del objeto en este caso es un cubo va a estar localizado tres veces y media podrían definir algo podrían pensar en tres veces o tres veces y media cualquiera de esas dos medidas proporcionadas recuerden que estamos trabajando a mano alzada no es en forma matemática como los libros nos orientan y para no complicarnos realmente no vamos a tener ese tipo de análisis lo estamos haciendo a partir de lo que nos ofrece mental canvas y lo que veo en el análisis es que dependiendo esta distancia vamos a ver la distancia que está ubicada aquí está el observador y podría decir que este volumen está retirado una dos casi tres veces el retiro la distancia que existe entre ese volumen y el observador bien y a partir de ese análisis podríamos dibujar un objeto sencillo puede ser a partir de ese cubo con la misma altura el mismo ancho la misma profundidad y a partir de allí voy a seguir dibujando sobre la cara que está totalmente paralela a mis mis brazos abiertos yo estoy dibujando enfrente a ese objeto y podría seguir proyectando sobre esa misma superficie una propuesta la perspectiva de proyección de proyección cónica cónica de proyección cónica Gracias. Bien, y así podemos entender que las distancias para encontrar los puntos de fuga, podríamos pensar en esas tres distancias a partir de ese cubo, observe que estoy dibujando en perspectiva pero sobre el mismo plano que estoy utilizando para proyectar y encontrar dichos puntos de fuga. Bien, un ejercicio muy simple, muy sencillo, que podríamos ir descubriendo a partir de lo que nos ofrece el programa de Mental Camas. Bien, en conclusión podemos analizar que a partir de la distancia que exista entre el observador y el objeto, lógicamente va a depender de eso, porque si yo me acerco mucho más al volumen, los puntos de fuga estarán mucho más cercanos al volumen, y si me alejo, los puntos de fuga empiezan a extenderse mucho más. Y así terminamos con este pequeño análisis a partir de Mental Camas, podemos localizar los puntos de fuga si nos ubicamos a una distancia específica y a una altura específica de acuerdo a este cubo, que aquí estamos haciéndolo a partir de ese módulo y esa proporción que nos ofrece el cubo o el paralel epípedo de base cuadrada. Bien amigos, nos vemos en una siguiente lección, vamos a ver si de pronto podemos analizar qué sucede, qué nos ofrece Mental Camas para poder ya definir cuando estemos haciendo en papel, lápiz o en alguna superficie digital, ya podemos tener claro de cuánto podemos separar nuestros puntos de fuga, si nos estamos localizando, si estamos ubicados a una distancia específica y en el centro de ese volumen. Nos vemos en Punto de Fuga.